Larín, probemos dulces mexicanos Sí, démosle, yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar donitas con salsa valentina Y yo voy a probar este rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Vaya niños, para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín, antes de que se vaya, entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy mamá ¡Que te vaya bien hija! Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana Definitivamente, usted tiene diez Larín Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá 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 Papá, ¿por qué? Por papá No te vayas Inferta, papá Por favor Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana Larín, poné un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono, es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono, pasas teléfono, come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ahora sí, mamá, prepárate ¿Cómo logró detener la Genkidama? No, detuvo la Genkidama Ahora sí estamos perdidos ¿Y cómo le quedan fuerzas para levantarse aún después de ese ataque? ¡El Ultra Instinto! ¡Sí! ¿Pensaste Larín que esos ataques baratos me iban a detener? Ganaste la batalla Larín, pero no la guerra ¡Sí! ¡La logró vencer! ¡Hijito! Hijito, tu mamá se fue, pero tenés que seguir entrenando para vencerla Sí, abuela, voy a entrenar más fuerte Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies ¡Ey Larín, hagámosle una broma a Alfredo! Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo para que los coma ¡Va, démosle! Necesita más Suegra, ¿quiere pan? ¡Suegra! 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 ¡Ah! ¡Ay, esta suegra sí es sorda! Esta suegra es sorda, nunca escucha nada Todos los días lo mismo con ella Quizás el yerno me quiso decir algo muy importante Voy a ir donde el doctor para ver si me receta algo para esta sordera Mucho, mucho más sorda Doctor, por mi edad estoy muy sorda ¿Qué me recomienda para poder escuchar? Vaya, mira, aquí tengo este audífono, se lo voy a poner Vaya, con este audífono usted va a escuchar mejor que cualquier persona Gracias, doctor Ya vine, yerno Hasta que al fin se animó a venir la suegra Vieja bruja, cuerpo de hiena, ojo de lobo, boca de lagarto A ver, ¿de dónde viene, vieja sorda? De comprarme un audífono para escuchar, yerno malparido Nieto, ya llegué ¡Rápido, abuela! ¡Cerran los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tenés una sorpresa? No, abuela, no es eso ¿O me tenés algún regalo? No, tampoco es eso ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá Que cuando tú cerres los ojos, nosotros vamos a ser millonarios ¡Ah! Abuelita ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Ve, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizás fuiste porque sos el mayor No mamá, yo no he sido Castigado, una semana sin teléfono Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a meter al sótano donde está la muerte ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, tráigalo aquí señora ¡Ya! Yo te lo advertí Larín Entra al cuarto donde está la muerte ¡No, no quiero! Sí, entra Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? ¡Hm! ¡Señora! Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Les voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos Hey Larín y Chol El primero que conecte un cargador ahí Le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma aquí están tus 10 dólares Ya viene amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor boba sur inmunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá no ha visto a mi abuelo A tu abuelo Si es que hace una hora que estamos jugando las escondidas y no lo encuentro Doctor mi abuelo no come y está a punto de morir ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre Y sobreviva es lo siguiente Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho Y por último lo más importante Tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho Gracias doctor Al día siguiente ¿Y por qué viene llorando? Doctor mi abuelo murió Y hizo todo lo que yo le dije Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho Si como usted me lo dijo Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho También se las puse Y los dos huevos se los puso en el pecho Si por eso murió Cuando le puse el primer huevo en el pecho No dijo nada Pero cuando le agarré el segundo Se lo jalé Y se lo intenté hacer llegar al pecho Se le pusieron los ojos en blanco Y se fue de este mundo Mesero Ajá Tengo una pregunta Dígame caballero ¿Por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero Lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Y andamos esta cuchara extra Porque siempre al 80% de nuestros clientes Por accidente se les cae la cuchara Entonces nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó Por una limpia Que es esta que andamos Y la sucia la llevamos a los trastes sucios ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara señorita Amable, gracias Ahora tengo otra pregunta ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando una bragueta del pantalón? Caballero Como les repito Nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Entonces Para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño Y evitar lavarnos las manos Cuando vamos al baño Hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito De esa manera Cuando nosotros vamos al baño Nos bajamos el zíper Agarramos la pita y nos sacamos el pajarito Orinamos Así evitamos tocarnos el pajarito Y evitamos lavarnos las manos Para seguir atendiendo a los demás clientes ¿Cómo haces para metértelo de regreso? Si lo tenés amarrado para sacarlo Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros Pero yo ocupo la cuchara para guardarlo Llega un borracho a la farmacia ¡Quiero un trago! ¡Ey borracho! Aquí no es una cantina Esto es una farmacia Eso a mí no me importa Yo quiero un trago Te estoy diciendo que esto es una farmacia Aparte yo no soy el que atiende Yo soy el vigilante A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado Este borracho sí molesta Ah, ya sé Le voy a hacer un trago preparado Pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia Aquí está su trago preparado, amigo ¿Y mi cereza? Aquí no hay cerezas Siempre que voy a la cantina el que me atiende Me da el trago y me da una cereza Para endulzarme la boca después de tomarme el trago Toma, aquí está la cereza Gracias Al día siguiente Amigo, quiero un trago Otra vez a este borracho Le voy a volver a hacer otro jarabe Como el de ayer Aquí está tu trago con cereza No Hoy dámelo sin cerecita Porque ayer me dio una diarrea Un derrame de cacal Que ni te lo querías imaginar ¿Me compras unos zapatos? No Sí, por favor, cómpramelos ¿Qué no? Larín, cómprame unos zapatos Ay, está bien Aquí están tus zapatos, chumpe Gracias, Larín Ah, qué ricos zapatos Y para eso lo quería Uy, me hizo daño el almuerzo Yo aquí voy a cagar Ey, Larín, ¿qué estás haciendo? No, nada Es que agarré un pajarito ¿De verdad? Sí, cuídamelo acá Mientras voy a traer una jaula Este Larín ya no vino Yo voy a agarrar este pajarito Es caca Vaya niños Para mañana quiero que me traigan Tres nombres de frutas cada uno Ah, por cierto Larín Antes de que se vaya Entrégale este sobre a su hermana ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice Antes de entregárselo a mi hermana Te veo en esquina a las tres Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá Que te vaya bien, hija Voy a seguir a mi hermana A ver qué es lo que hace con el profe Pensé que no ibas a venir, mi amor Bien, ¿cómo que no? El maestro Y con mi hermana Al día siguiente Bueno niños, cada uno Dígame los tres nombres de fruta Que les pedí ayer de tarea Comienzo con usted Larín Si lo vuelvo a ver Tocándole los melones a mi hermana Le voy a pegar una patada en su banana Y lo voy a dejar comiendo fresas Todo el fin de semana ¿Qué? Definitivamente Usted tiene diez Larín Ay, me duele la cabeza ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí Hijo, vamos a trabajar juntos Yo no quiero ir a trabajar, papá Hola ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente Papá 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 Papá, ¿por qué? Por papá No te vayas Inferta, papá Por favor Siempre valora a tus padres Porque no sabes lo que puede pasar mañana Larín, probemos dulce mexicano Sí, démole Yo voy a probar este Lucas Pansón Está rico Y yo voy a probar esto Este está bien rico y pinta la lengua Ahora voy a probar Donitas con Salsa Valentina Y yo voy a probar este Rancherito Gente, me gustó todo Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor Larín, hacé tus deberes Ay, no, este niño está adicto al teléfono Es un caso perdido Hijo, anda a calentar los frijoles Mamá, tengo hambre Aquí está tu comida, hijito Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono Come Ay, mi pendejo Ay, mi pendejo Ahora sí, mamá, prepárate ¿Cómo logró detener la Genki Dama? No, de todo la Genki Dama Ahora sí estamos perdidos ¿Y cómo le quedan fuerzas para levantarse aún después de ese ataque? ¡El Ultra Instinto! ¡Sí! ¿Pensaste Larín que esos ataques baratos me iban a detener? Ganaste la batalla Larín, pero no la guerra ¡Sí! ¡La logró vencer! ¡Hijito! Hijito, tu mamá se fue, pero tenés que seguir entrenando para vencerla Sí, abuela, voy a entrenar más fuerte Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies ¡Hey Larín, hagámosle una broma a Alfredo! Aquí están estos dos bombones Pasémoselos en los pies a mi papá Y después se los damos a Alfredo para que los coma ¡Va, démosle! ¿Necesita más? ¿Suegra quiere pan? ¡Suegra! 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 ¡Ah! ¡Ay! Esta suegra sí es sorda Esta suegra sorda nunca escucha nada Todos los días lo mismo con ella Quizás el yerno me quiso decir algo muy importante Voy a ir donde el doctor Para ver si me receta algo para esta sordera Mucho, mucho más tarde Doctor, por mi edad estoy muy sorda ¿Qué me recomienda para poder escuchar? Vaya, mira, aquí tengo este audífono, se lo voy a poner Vaya, con este audífono usted va a escuchar mejor que cualquier persona Gracias, doctor Ya vine, yerno Hasta que al fin se animó a venir la suegra Vieja bruja, cuerpo de hiena, ojo de lobo, boca de lagarto A ver, ¿de dónde viene, vieja sorda? De comprarme un audífono para escuchar, yerno malparido Nieto, ¿ya llegué? ¡Rápido, abuela! ¡Serán los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? No, abuela, no es eso ¿O me tienes algún regalo? No, tampoco es eso ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá Que cuando tú cerres los ojos, nosotros vamos a ser millonarios ¡Ah! Abuelita ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín Bien, yo no he sido Bien, vos fuiste Sí Vos quizá fuiste porque sos el mayor No, mamá, yo no he sido Castigado una semana sin teléfono Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto Por favor, comportate bien Larín, portate bien Si no te voy a ir a meter al sota donde está la muerte Sí, tráigalo aquí, señora Yo te lo advertí, Larín Entra al cuarto donde está la muerte No, no quiero Sí, entra, Larín, entra ¿Qué entres te estoy diciendo? ¡Señora! Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz Que ya rato me está molestando Le voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos Ey, Larín y Chol El primero que conecte un cargador ahí Le voy a dar 10 dólares Dame mis 10 dólares Toma, aquí están tus 10 dólares, fe Pamado Ya viene, amor Yo sabía que me era infiel Yo sabía que mi mujer me era infiel Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido Peor boba, surimunda Y no creas que porque se me quebró eso es todo Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro Doctor, mi abuelo no come y está a punto de morir ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre y sobreviva es lo siguiente Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho Y por último, lo más importante Tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho Gracias, doctor Al día siguiente ¿Y por qué viene llorando? Doctor, mi abuelo murió Y hizo todo lo que yo le dije ¿Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho? Sí, como usted me lo dijo ¿Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho? También se las puse Y los dos huevos se los puso en el pecho Si por eso murió, cuando le puse el primer huevo en el pecho No dijo nada Pero cuando le agarré el segundo Se lo jalé y se lo intenté hacer llegar al pecho Se le pusieron los ojos en blanco y se fue de este mundo Mesero Ajá, tengo una pregunta Dígame, caballero ¿Por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Y andamos esta cuchara extra porque siempre al 80% de nuestros clientes Por accidente se les cae la cuchara Entonces nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó por una limpia Que es esta que andamos Y la sucia la llevamos a los trastes sucios ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara, señorita Muy amable, gracias Ahora tengo otra pregunta ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando una bragueta del pantalón? Caballero, como le repito Nosotros somos un restaurante con demasiados clientes Entonces, para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño Y evitar lavarnos las manos cuando vamos al baño Hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito De esa manera cuando nosotros vamos al baño Nos bajamos el zipper, agarramos la pita y nos sacamos el pajarito Orinamos, así evitamos tocarnos el pajarito Y evitamos lavarnos las manos para seguir atendiendo a los demás clientes ¿Cómo haces para metértelo de regreso? Si lo tenés amarrado para sacarlo Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros Pero yo ocupo la cuchara para guardarlo Llega un borracho a la farmacia ¡Quiero un trago! ¡Ey borracho! Aquí no es una cantina Esto es una farmacia Eso a mí no me importa Yo quiero un trago Te estoy diciendo que esto es una farmacia Aparte, yo no soy el que atiende Yo soy el vigilante A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado Este borracho sí molesta Ah, ya sé Le voy a hacer un trago preparado Pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia Aquí está su trago preparado, amigo ¿Y mi cereza? Aquí no hay cerezas Siempre que voy a la cantina el que me atiende me da el trago Y me da una cereza para endulzarme la boca después de tomarme el trago Toma, aquí está la cereza Gracias Al día siguiente Amigo, quiero un trago Otra vez este borracho le voy a volver a hacer otro jarabe como el de ayer Aquí está tu trago con cereza No Hoy dámelo sin cerecita porque ayer me di una diarrea Un derrame de cacal que ni te lo querías imaginar ¿Me compras unos zapatos? No Sí, por favor, cómpramelos ¿Qué no? Larín, cómprame unos zapatos Ay, está bien Aquí están tus zapatos, chumpe Gracias Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suegra quiere pan! ¡Suegra! 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 ¡Ah! ¡Ay, esta suegra sí es sorda! Esta suegra sorda nunca escucha nada, todos los días lo mismo con ella. Quizás el yerno me quiso decir algo muy importante. Voy a ir donde el doctor para ver si me receta algo para esta sordera. Mucho, mucho más tarde. Doctor, por mi edad estoy muy sorda, ¿qué me recomienda para poder escuchar? Vaya, mira, aquí tengo este audífono, se lo voy a poner. Vaya, con este audífono usted va a escuchar mejor que cualquier persona. ¡Gracias, doctor! ¡Ya vine, yerno! Hasta que al fin se animó a venir la suegra, vieja bruja, cuerpo de hiena, ojo de lobo, boca de lagarto. A ver, ¿de dónde viene, vieja sorda? De comprarme un audífono para escuchar, yerno malparido. ¡Nieto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Cerra los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? No, abuela, no es eso. ¿O me tienes algún regalo? No, tampoco es eso. ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios. ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? Fue Larín. Ve, yo no he sido. Bien, vos fuiste. Sí. Vos quizás fuiste porque sos el mayor. No, mamá, yo no he sido. ¡Castigado! Una semana sin teléfono. Soy tan poderoso que puedo romper esta... Ay, Larín, yo ya no te soporto. Por favor, comportate bien. Larín, portate bien. Si no, te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. Sí, tráigalo aquí, señora. Yo te lo advertí, Larín. Entra al cuarto donde está la muerte. No, no quiero. Sí, entra, Larín, entra. ¿Quién entrés te estoy diciendo? Hmm. Señora. Ay, ¿y ahora qué pasó? Dígale a Larín que me devuelva la voz, que ya rato me está molestando. Les voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos. Ey, Larín y Chol. El primero que conecte un cargador ahí, le voy a dar 10 dólares. Dame mis 10 dólares. Toma, aquí están tus 10 dólares, fe. Tomado. Ya viene, amor. Yo sabía que me era infiel. Yo sabía que mi mujer me era infiel. Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido. Peor boba, sur inmunda. Y no creas que porque se me quebró eso es todo. Papá, ¿no has visto a mi abuelo? ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro. ¡Ah! Doctor, mi abuelo no come y está a punto de morir. ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre y sobreviva es lo siguiente. Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho. De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho. Y por último, lo más importante, tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho. Gracias, doctor. Al día siguiente. ¿Y por qué viene llorando? Doctor, mi abuelo murió. Y hizo todo lo que yo le dije. ¿Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho? Sí, como usted me lo dijo. ¿Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho? También se las puse. ¿Y los dos huevos se los puso en el pecho? Sí, por eso murió. Cuando le puse el primer huevo en el pecho, no dijo nada. Pero cuando le agarré el segundo, se lo jalé y se lo intenté hacer llegar al pecho. Se le pusieron los ojos en blanco y se fue de este mundo. Mesero, ajá, tengo una pregunta. Dígame, caballero, ¿por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes. Y andamos esta cuchara extra porque siempre al 80% de nuestros clientes, por accidente, se les cae la cuchara. Entonces nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó por una limpia, que es esta que andamos. Y la sucia la llevamos a los trastes sucios. ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara, señorita. Muy amable, gracias. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando una bragueta del pantalón? Caballero, como le repito, nosotros somos un restaurante con demasiados clientes. Entonces, para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño y evitar lavarnos las manos cuando vamos al baño, hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito. De esa manera, cuando nosotros vamos al baño, nos bajamos el zíper, agarramos la pita y nos sacamos el pajarito. Orinamos, así evitamos tocarnos el pajarito y evitamos lavarnos las manos. Para seguir atendiendo a los demás clientes. ¿Cómo haces para metértelo de regreso si lo tenés amarrado para sacarlo? Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros, pero yo ocupo la cuchara para guardarlo. Llega un borracho a la farmacia. ¡Quiero un trago! ¡Ey, borracho! Aquí no es una cantina, esto es una farmacia. Eso a mí no me importa, yo quiero un trago. Te estoy diciendo que esto es una farmacia. Aparte, yo no soy el que atiende, yo soy el vigilante. A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa. Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado. Este borracho sí molesta. Ah, ya sé, le voy a hacer un trago preparado, pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia. Aquí está su trago preparado, amigo. ¿Y mi cereza? Aquí no hay cereza. Siempre que voy a la cantina, el que me atiende me da el trago y me da una cereza para endulzarme la boca después de tomarme el trago. Toma, aquí está la cereza. Gracias. Al día siguiente. Amigo, quiero un trago. Otra vez esté borracho, le voy a volver a hacer otro jarabe como el de ayer. Aquí está tu trago con cereza. No. Hoy dámelo sin cerecita porque ayer me dio una diarrea, un derrame de cacal que ni te lo querés imaginar. ¿Me compras unos zapatos? No. Sí, por favor, cómpramelos. ¿Qué no? Larín, cómprame unos zapatos. Ay, está bien. Aquí están tus zapatos, chumpe. Gracias, Larín. Ah, qué ricos zapatos. Y para eso lo quería. Uy, me hizo daño el almuerzo. Yo aquí voy a cagar. Ey, Larín, ¿qué estás haciendo? No, nada. Es que agarré un pajarito. ¿De verdad? Sí, cuídamelo acá mientras voy a traer una jaula. Este Larín ya no vino. Yo voy a agarrar a este pajarito. Es caca. Vaya, niños. Para mañana quiero que me traigan tres nombres de frutas cada uno. Ah, por cierto, Larín. Antes de que se vaya, entreguele este sobre a su hermana. ¿Y esto qué es? Voy a ver qué dice antes de entregárselo a mi hermana. Te veo en esquina a las tres. Hermana, ¿te mandó esto el profesor? Ya me voy, mamá. Que te vaya bien, hija. Voy a seguir a mi hermana a ver qué es lo que hace con el profe. Pensé que no ibas a venir, mi amor. Bien, ¿cómo que no? El maestro y con mi hermana. Al día siguiente. Bueno, niños, cada uno dígame los tres nombres de fruta que les pedí ayer de tarea. Comienzo con usted, Larín. Si lo vuelvo a ver tocándole los melones a mi hermana, le voy a pegar una patada en su banana. Y lo voy a dejar comiendo fresas todo el fin de semana. ¿Qué? Definitivamente, usted tiene diez, Larín. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, me duele la cabeza. ¿Me podés ir a comprar una pastilla, hijo? Ay, ¿por qué no va él? Siempre me manda a mí. Hijo, vamos a trabajar juntos. Yo no quiero ir a trabajar, papá. Hola. ¿Aló? Lamento informarle que su papá tuvo un accidente. ¡Papá! 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 ¡Papá, ¿por qué? ¡Por papá! ¡No te vayas! ¡Diferta, papá, por favor! Siempre valora a tus padres porque no sabes lo que puede pasar mañana. Larín, probemos dulce mexicano. Sí, démole, yo voy a probar este Lucas Pansón. ¡Está rico! Y yo voy a probar esto. Este está bien rico y pinta la lengua. Ahora voy a probar donitas con salsa valentina. Y yo voy a probar este rancherito. ¡Gente, me gustó todo! Si eres mexicano, comenta una bandera de México en los comentarios. Larín, pone un clavo en la pared para poner la placa. Larín, encendé el ventilador que está haciendo mucho calor. Larín, hacé tus deberes. ¡Ay, no! Este niño está adicto al teléfono. Es un caso perdido. ¡Hijo, anda a calentar los frijoles! ¡Mamá, tengo hambre! Aquí está tu comida, hijito. ¡Mamá, ¿y esto qué es? Como vos solo en el teléfono pasas teléfono, comés. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, mi pendejo! ¡Ahora sí, mamá! ¡Prepárate! ¿Cómo logró detener la Genkidama? ¡No! ¡Detuvo la Genkidama! ¡Ahora sí estamos perdidos! ¿Y cómo le quedan fuerzas para levantarse aún después de ese ataque? ¡El Ultra Instinto! ¡Sí! ¿Pensaste, Larín, que esos ataques baratos me iban a detener? ¡Ganaste la batalla, Larín! ¡Pero no la guerra! ¡Sí! ¡La logró vencer! ¡Hijito! ¡Hijito, tu mamá se fue, pero tenés que seguir entrenando para vencerla! ¡Sí, abuela! Voy a entrenar más fuerte. ¡Ya se durmió mi papá, pero qué sucio tiene los pies! ¡Ey, Larín, hagámosle una broma a Alfredo! ¡Aquí están estos dos bombones! ¡Pasémoselos en los pies a mi papá! ¡Y después se los damos a Alfredo para que los coma! ¡Va, démosle! ¡Necesita más! ¡Suegra, quiere pan! ¡Suegra! 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 ¡Ah! ¡Ay, esta suegra sí es sorda! ¡Esta suegra es sorda! ¡Nunca escucha nada! ¡Todos los días lo mismo con ella! Quizás el yerno me quiso decir algo muy importante. Voy a ir donde el doctor para ver si me receta algo para esta sordera. Mucho, mucho más sorda. Doctor, por mi edad estoy muy sorda. ¿Qué me recomienda para poder escuchar? Vaya, mira, aquí tengo este audífono. Se lo voy a poner. Vaya, con este audífono usted va a escuchar mejor que cualquier persona. ¡Gracias, doctor! ¡Ya vine, yerno! Hasta que al fin se animó a venir la suegra. ¡Vieja bruja! ¡Cuerpo de hiena! ¡Ojo de lobo! ¡Boca de lagarto! A ver, ¿de dónde viene, vieja sorda? De comprarme un audífono para escuchar, yerno malparido. ¡Nieto, ya llegué! ¡Rápido, abuela! ¡Serán los ojos! ¿Por qué, hijo? ¿O al caso me tienes una sorpresa? ¡No, abuela, no es eso! ¿O me tienes algún regalo? ¡No, tampoco es eso! ¿Y entonces por qué tengo que tener los ojos cerrados? ¡Ah, es que mi papá le dijo anoche a mi mamá que cuando tú cerres los ojos nosotros vamos a ser millonarios! ¡Ah! ¡Abuelita! ¿Quién fue el que golpeó a su tío? ¿Fue, Larín? ¡Ve, yo no he sido! ¡Bien, vos fuiste! ¡Sí! ¡Vos quizá fuiste porque sos el mayor! ¡No, mamá! ¡Yo no he sido! ¡Castigado! ¡Una semana sin teléfono! ¡Ja, ja, ja! Soy tan poderoso que puedo romper esta... ¡Ay, Larín, yo ya no te soporto! ¡Por favor, comportate bien! ¡Larín, portate bien! Si no te voy a ir a meter al sótano donde está la muerte. ¡Sí, tráigalo aquí, señora! ¡Yo te lo advertí, Larín! ¡Entra al cuarto donde está la muerte! ¡No, no quiero! ¡Sí, entra, Larín, entra! ¿Qué entres te estoy diciendo? ¡Hm! ¡Señora! ¡Ay, y ahora qué pasó! ¡Dígale, Larín, que me devuelva la voz! ¡Que ya rato me está molestando! Les voy a hacer una broma con el enchufle a mis hermanitos. ¡Ey, Larín y Chol! El primero que conecte un cargador ahí, le voy a dar 10 dólares. ¡Dame mis 10 dólares! Toma, aquí están tus 10 dólares, fe. ¡Pamado! ¡Ya viene, amor! Yo sabía que me era infiel. ¡Yo sabía que mi mujer me era infiel! ¡Y ninguno de ustedes dos me va a ver la cara de estúpido! ¡Peor Bob, basura inmunda! ¡Y no creas que porque se me quebró eso es todo! ¡Papá, no has visto a mi abuelo! ¿A tu abuelo? Sí, es que hace una hora que estamos jugando a las escondidas y no lo encuentro. Doctor, mi abuelo no come y está a punto de morir. ¿Qué hago? Lo que tiene que hacer usted para que a su abuelo le dé hambre y sobreviva es lo siguiente. Va a agarrar dos hojas de eucalipto y se las va a poner en el pecho. De ahí va a agarrar dos hojas de ruda y también se las va a poner en el pecho. Y por último, lo más importante, tiene que agarrar dos huevos y ponérselos también en el pecho. ¡Gracias, doctor! Al día siguiente. ¿Y por qué viene llorando? Doctor, mi abuelo murió. Y hizo todo lo que yo le dije. ¿Le puso las dos hojas de eucalipto en el pecho? Sí, como usted me lo dijo. ¿Y le puso las dos hojas de ruda también en el pecho? También se las puse. ¿Y los dos huevos se los puso en el pecho? Sí, por eso murió. Cuando le puse el primer huevo en el pecho, no dijo nada. Pero cuando le agarré el segundo, se lo jalé y se lo intenté hacer llegar al pecho. Se le pusieron los ojos en blanco y se fue de este mundo. Mesero, ajá, tengo una pregunta. Dígame, caballero, ¿por qué todos ustedes andan una cuchara en la bolsa de la camisa? Caballero, lo que pasa es que nosotros somos un restaurante con demasiados clientes. Y andamos esta cuchara extra porque siempre al 80% de nuestros clientes, por accidente, se les cae la cuchara. Entonces, nosotros sustituimos la cuchara que se les cayó por una limpia, que es esta que andamos. Y la sucia la llevamos a los trastes sucios. ¡Qué interesante! Aquí está su nueva cuchara, señorita. Amable, gracias. Ahora tengo otra pregunta. ¿Por qué todos ustedes andan una cuerda colgando una bragueta del pantalón? Caballero, como le repito, nosotros somos un restaurante con demasiados clientes. Entonces, para ahorrarnos un poco de tiempo a la hora de ir al baño y evitar lavarnos las manos cuando vamos al baño, hemos amarrado una pita en lo que es nuestro pajarito. De esa manera, cuando nosotros vamos al baño, nos bajamos el zíper, agarramos la pita y nos sacamos el pajarito. Orinamos, así evitamos tocarnos el pajarito y evitamos lavarnos las manos para seguir atendiendo a los demás clientes. ¿Cómo haces para metértelo de regreso si lo tenés amarrado para sacarlo? Pues yo no sé cómo le harán mis demás compañeros, pero yo ocupo la cuchara para guardarlo. Llega un borracho a la farmacia. ¡Quiero un trago! ¡Ey, borracho! Aquí no es una cantina, esto es una farmacia. Eso a mí no me importa, yo quiero un trago. Te estoy diciendo que esto es una farmacia. Aparte, yo no soy el que atiende, yo soy el vigilante. A mí no me importa si sos vigilante, abogado, cualquier cosa. Yo lo único que te estoy pidiendo es un trago preparado. Este borracho sí molesta. Ah, ya sé. Le voy a hacer un trago preparado, pero de todos los jarabes y medicamentos que tenemos en la farmacia. Aquí está su trago preparado, amigo. ¿Y mi cereza? Aquí no hay cerezas. Siempre que voy a la cantina, el que me atiende me da el trago y me da una cereza para endulzarme la boca después de tomarme el trago. Toma, aquí está la cereza. Gracias. Al día siguiente. Amigo, quiero un trago. Otra vez a este borracho le voy a volver a hacer otro jarabe como el de ayer. Aquí está tu trago con cereza. No. Hoy dámelo sin cerecita porque ayer me di una diarrea, un derrame de cacal que ni te lo querías imaginar. ¿Me compras unos zapatos? No. Sí, por favor, cómpramelos. ¿Qué no? Larín, cómprame unos zapatos. Ay, está bien. Aquí están tus zapatos, chumpe. Gracias, Larín. ¡Qué ricos zapatos! Y para eso lo quería. Uy, me hizo daño el almuerzo. Yo aquí voy a cagar. Ey, Larín, ¿qué estás haciendo? No, nada. Es que agarré un pajarito. ¿De verdad? Sí, cuídamelo acá mientras voy a traer una jaula. Este Larín ya no vino. Yo voy a agarrar a este pajarito. Es caca. Y es así. Gracias por ver el video.